Buen día amigos, bienvenidos a la cocina de Mairi. Hoy les voy a preparar un delicioso seco de pollo y esto es lo primero que vamos a hacer. Yo voy a utilizar una olla de presión eléctrica, pero si no tienen una lo pueden hacer igual con las mismas instrucciones en una olla regular. Voy a empezar poniendo a calentar la olla presionando el botón de saltear. Vamos a necesitar de 6 a 8 piezas de pollo. Aquí tengo yo 6 muslos. A algunos les he dejado la piel y a estos dos les he sacado la piel. Es a su gusto. A estas piezas de pollo las vamos a condimentar con sal, pimienta y comino por los dos lados. Los voy a masajear bien y les voy dando la vuelta. Ya que la olla esté caliente le vamos a agregar un poco de aceite y dejamos calentar como por unos 30 segundos. Ya que la olla ya está bien caliente se va a calentar el aceite rápidamente. Ya que el aceite está caliente vamos a poner a sellar las piezas de pollo. Las voy a sellar en dos tandas. Le dejo 5 minutos más o menos a cada lado. Ya que se haya sellado por los dos lados retiramos y ponemos a sellar el resto de piezas de pollo. En esta misma olla donde sellamos las piezas de pollo le vamos a agregar un pimiento verde cortado en cuadraditos, una cebolla pequeña morada cortada en cuadraditos, tres tallos de cilantro, tres tallos de cebolla verde cortada también finamente y tres dientes de ajo todo cortado finamente. Lo agregamos a la olla para hacer el refrito. Le agregamos si tenemos una cucharada de achiote que es el aceite con color. Y vamos a raspar todo lo que está en la olla que ahí está todo el sabor del pollito. Le bajé la temperatura a mínimo presionando el botón de saltear para que no se queme. Ahora le vamos a agregar unas dos cucharadas de pasta de tomate. Mezclamos para que todos los sabores se integren. Ahora le vamos a agregar dos tomates licuados con una naranjilla o con un pedacito de pulpa de naranjilla. Y seguimos con este refrito. Ahora le vamos a agregar para condimentar comino, sal y un poquito de orégano. Ahí ustedes van controlando la temperatura de la olla para que no se les vaya a quemar nada. Un cuarto de cucharadita de comino. Un poquitito de orégano. También será un cuarto de cucharadita. Ya que el refrito esté listo, le vamos a agregar una media cerveza o consomé de pollo si no quieren agregarle cerveza. Dejamos hervir y le vamos a agregar las piezas de pollo. Si lo van a hacer en una olla regular, les aconsejo que le agreguen un poquito de agua por lo que se evapora. Como en estas ollas no se evapora, le voy a dejar así nada más. Pueden agregarle agua o consomé de pollo. Le agrego unos tallitos de cilantro. Esto le da un delicioso sabor. Este seco de pollo. Ahora tapamos a la olla. Nos aseguramos que la válvula es de modo de presión que es para atrás. Presionamos el botón de cancelar porque estaba en saltear. Y ahora presionamos pressure cook que es presión. Y lo vamos a poner por 20 minutos. Si lo hacemos en una olla regular, lo pondríamos de 30 a 35 minutos. Mientras esperamos que se cocine el seco, voy a hacer una flor de aguacate. Aquí tengo un medio aguacate. Lo voy a pelar. Vamos a cortar a un medio aguacate lo más fino que podamos. Y ya que terminamos de cortar el aguacate lo vamos estirando, estirando, estirando con las dos manos. Y ahora vamos haciendo la flor hasta que se nos rompa. Le damos la vueltita así. Yo le agrego el jugo de un limón para que el aguacate no se haga negro y también porque le da un rico sabor. Y ya que haya transcurrido el tiempo de cocción, le vamos a sacar el vapor a la olla. Y ya que haya salido todo el vapor de la olla, vamos a abrir a la olla con mucho cuidado. Retiramos los tallitos de cilantro. Agregamos cilantro cortado finamente. Y miren cómo queda de delicioso este seco. Bien jugosito. Como pueden ver no se evapora casi nada de líquido que le agregamos. Lo voy a servir con arroz blanco. También lo sirven con arroz amarillo. Lo pueden dejar un poquito hervir con el cilantro si desean. Unos dos minutitos y ya está listo para servir. Espero que se animen a hacer esta receta. Buen provecho y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!